Hola, somos Consultores JC, mi nombre es John Garay. Y mi nombre es Katerin Medina. Y en alianza con Proteger IPS queremos invitarlo a nuestro próximo seminario este 23 de septiembre a las 9 y 30 de la mañana. Así es, y el tema a abordar en esta ocasión será cómo fortalecer psicosocialmente a nuestros empleados dentro del marco de la reactivación empresarial en tiempos de crisis. Algunos de los temas a abordar serán cómo es la dinámica del ser humano en tiempos de crisis y cómo potencializar las capacidades de los empleados para una productividad empresarial. Recuerda que para participar debes inscribirte en la página www.protegerips.com y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Proteger IPS y Consultores JC. Te esperamos.